Y el analista internacional Jorge Elbrun destaca que la más reciente filtración de documentos secretos del Pentágono muestra la incapacidad de Washington de proteger su información estratégica y a la vez expone elocuentemente la lógica guerrerista norteamericana sobre la cual se interpreta que en los Estados Unidos no hay intención todavía para una solución dialogada del conflicto contra Rusia y que se disputa en Ucrania. Los documentos filtrados que fueron reconocidos por el Pentágono como verídicos muestran en las claras, me parece, dos aspectos. Por un lado, la debilidad estratégica de un país que se cree que puede liderar al resto del mundo y ni siquiera tiene capacidad para evitar las sistemáticas filtraciones que se han podido conocer desde hace casi dos décadas. Un segundo elemento es que reafirma la información que aparece en dichos documentos filtrados la decisión por parte de Estados Unidos de llevar esta guerra hasta el último ucraniano como dijo en algún momento Vladimir Putin porque esta es una guerra proxy de Estados Unidos y de la OTAN no solo contra Rusia sino también contra China y contra el resto de los países a nivel global que intenten alguna política soberana. Estados Unidos quiere disciplinar a todos aquellos que defiendan su seguridad como lo hace Moscú e impedir que exista una multipolaridad. En ese marco es indudable que los documentos filtrados durante los últimos meses muestran a las claras el compromiso negativo por parte de Washington a una lógica guerrerista.